Un espacio recóndito, escondido entre sombras. Expediciones reales y todo lo que concierne a lo desconocido. Un exmilitar especialista en operaciones de campo, un escritor en ciernes, un sensitivo y un auténtico buscador de respuestas, emitirán desde enclaves extraños y lugares que encierran historias ocultas. Codex, más allá del misterio. Y quédate a oscuras si te atreves. Codex, más allá del misterio. 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 Y es que hay que entender que Rosacruz es un descendiente de la orden del templo. Son grados 18 de rito escocés antiguo y aceptado de la masonería. La diferencia de un hermano francmason grado 18 a otro mazón de otro grado es que solo los grados 18 pueden tener tenidas individuales. No necesitan estar en su templo específico con los demás hermanos del templo, el Venerable Maestro, las herramientas sagradas del templo. Si no, este lugar ya sería sagrado y apto para ser una tenida, porque para ser una tenida hay que llevar unos elementos, el damelo de ajedrez, columnas, diferentes elementos sagrados. Y por supuesto tiene que estar alguien que dirige esa tenida, que es el Venerable Maestro, el Secretario, etc. Pues los Rosacruces, habiendo solo los Rosacruces, pueden hacer una tenida. Aquí en el Cali, en el siglo XVIII, lo tengo documentado entre 1720 a 1780. Tengo casi todos esos dibujos y casi todos están realizados por el mismo brazo. Casi todos son en arjibes. En todos los arjibes utilizados por agua están. Tenemos códices con simbologías, cruces, con algunos símbolos de demonios, sacándose los ojos, el pelícano. Tengo muchos símbolos que me está diciendo que en algún periodo muy importante en Cali estuvo esta orden de Rosacruces, de caballeros templarios, llamaremos los flasmasones grado 18. No lo tenemos bien claro quién pudo ser, pero estuvieron haciendo estos dibujos con un origen simbólico ritual. Y por lo que comentas, interpreto que la única relación de las beatas con Rosacruces o masones era alquiler, que estaban de alquiler, que les pagaban algo para que se pudieran subsistir, no había más conexión entre ellos. Es por lo que he interpretado de tus palabras. Puede ser, es que no tenemos pruebas para poder averiguar algo más de todo esto. Es el siglo XVIII, ya la documentación es complicada de sacar, pero en aquella época Cádiz era el siglo de oro. En 1717 se traslaba a la casa de contratación de Sevilla a Cádiz y Cádiz coge el monopolio del comercio con el mundo, con las indias. Todo el comercio del mundo pasa por Cádiz. Y es donde Cádiz vienen los principales empresarios de todo el mundo. En Cádiz se hablaban más de cinco o seis lenguas y había mucho dinero en esta ciudad. Entonces era un lugar de peregrinaje de todas las personas más importantes, ilustradas de la época. Es más, muy cerca de aquí tenemos el Oratorio de la Santa Cueva, donde se reunía esta cofradía de la Madre Antigua, que hacían esos ritos algo extraños de flagelación, que también estoy seguro, por la documentación que tenemos, que también tiene su fundación con algún rito de estos iniciáticos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué tipo de ritos podían tener? Pues... Ahí voy. Es que precisamente Juan de Dios Reyes... Muy buenas noches, Juan de Dios. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Perfecto, aquí escuchándome atentamente, ¿no? Sí, porque al fin o no estoy amando. Pues una fotografía, nos enseñó, de un mosaico que tenéis detrás, donde aparecen claramente las dos columnas masónicas, Jaquim y Boaz, ¿no? Del templo de Salomón de Ibam Abif, el suelo ajedrezado, ¿no? Típico de las salas de iniciación masónica. Pero además en medio hay un símbolo que no había visto nunca, que yo, para mi impresión, es una especie de cáliz, donde arriba hay doce estrellas, doce apóstoles, y en el centro Jesús. Interpreto especulación total, lo sé, ¿eh? Llámame lo que quieras, fantasioso, somos así, code, buscamos cosas que a lo mejor son un poco increíbles. Parece una pista de una veneración a Santo Grial, o que aquí pudiera estar. A ver, en su día, llámanos locos también a nosotros, pero claro, cuando te ves un poquito que te queda todo grande, que lo ve todo esto, tipo el código da Vinci, que también se va todo esto, la olla un poco, pero te ve como que estás siguiendo unas pistas de un puzzle, porque empiezas a ver dibujos, empiezas a seguir y a interpretar estos dibujos con esos conocimientos, y es cuando te dice, el azar no existe en la simbología, sino todo estaba hecho para ser interpretado. Está claro que estaban dejando un mensaje, y a mí me están dejando un mensaje, que lo hemos estado siguiendo con todos estos dibujos, y algo hay. Pero yo te quería preguntar, insisto, ese mosaico donde aparecen esas dos columnas, y en medio de una especie de cáliz, ¿para ti podría ser un cáliz o no? No, sí, es un cáliz, claro que sí, es un grial. Ah, sí, claro. Es un grial, claro, es el grial. ¿Es el grial, claramente? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, claro que sí que lo es, es un cáliz, que es un símbolo rosa cruz. Existen los fantasmas. ¿Qué me han tocado otra vez en la cabeza, tío? Se practican rituales satánicos en lugares abandonados. En medio hay una cruz roja invertida. La pared, el muro frontal, está lleno de sangre. ¿Se han producido casos reales de vampiros y hombres lobo? ¿El santo grial es tan solo un mito? Segunda entrega de las aventuras sobre el terreno del equipo Códex, más allá del misterio, de Juan de Dios Reyes, Kiko Maldé y Sergio Ramírez Baqué con prólogo de Laura Falcón Lara. Igual que las columnas, puede ver que las columnas están trenzadas con la trenza de la fraternidad, que se está metiendo trenza. Igual que las figuras geométricas regulares en la parte baja de las columnas, el candelabro con la cruz, diferenciando lo divino de la Tierra y tratando una simbología clara de qué es los rosacruces. Los rosacruces tienen una materia, digamos, que para entenderlo analiza un poco el cosmos, todo lo que es natural. Entonces, es como el árbol de la vida. Pues voy más allá, si quieres me contestas, si no quieres, ¿no? Libre totalmente, pero bueno, centrémonos en el grial, que es lo que nos gusta. Para ti, ¿qué es el grial? A ver, el grial es difícil de entender también, porque para mí no es la copa que nos han vendido siempre la Iglesia Católica, la copa divino. Está claro que es un linaje de Cristo, ¿no? Está claro que es un linaje de Cristo, la sangre. Para mí está claro que sí. De Jesús y María Magdalena. Sí, claro, es que había que analizar la figura. Es que todos nos tenemos que ir al Concilio de Nicea, tenemos que ver qué es la Iglesia Católica, analizarla con lupa desde sus inicios, y quién era María Magdalena, que era la compañera de Jesús, que era su esposa. Ya hay muchas pruebas evidentes del Evangelio de María Magdalena. Creemos, sobre todo en ello, de que María Magdalena, que ella fuera la auténtica profeta, y usara a Jesús como el principal. Y aparte, puede ser que el grial sea el recipiente del conocimiento, aparte de la descendencia, un conocimiento, no sea una copa, sino sea, a lo mejor, la auténtica Biblia, o lo que dejó María, o Jesús. La auténtica palabra de Jesús, quizás. Ahí está. Ahí está. Nosotros siempre nos basamos en lo que la Iglesia nos da, que la palabra de Dios es la palabra del hombre. Y ha escrito lo que ha querido. Una de las bases de este pensamiento, el Evangelio apócrifo de Judas, que explica la historia un poco diferente, ahí implica que Jesús le pide a Judas que lo traicione. O sea, le dice, tú me traicionarás, pero no lo acusa, sino que le pide que lo traicione. Y quizás da la vida por ella, ¿no? Quizás para salvarla a ella. A ver, María Magdalena está claro que se le ha quitado la importancia en la historia que tenía que tener. Es más, se le ha profanado el nombre con lo de prostituta. Y lo único que hay que analizar muy bien, si hoy en día una mujer está maltratada todavía y estamos luchando por los derechos de las mujeres, vámonos al siglo I, cuando hay una mujer ilustrada, en este caso Mazdala, que la llamaban la maestra. Es que la llamaban en algunos textos como la maestra. La maestra es porque ella tenía conocimiento de maestra y estaba enseñando. Si esa mujer tenía algunos dotes especiales, en aquella época no iba a poder datar ni poder decir nada. Necesitaba una figura para poder también dar esa referencia. Que si fue María o fue Jesús. Yo estoy claro de que María, cuando Jesús muere, María Magdalena, cuando Jesús muere, esta mujer tiene que desaparecer y tiene que desaparecer porque iba a ser perseguida y su palabra no tenía voz. Es más, si tuvo voz en los siglos posteriores, en el siglo I y en el siglo II, esa voz se fue perdiendo y esos evangelios se fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque ya es cuando, antes del concilio de Nicea, cuando se divide el imperio romano de oriente con el occidente, cuando ya estaba Constantino, que estaba casi todo por explotar, ahí tuvieron que coger y decir, esperarse, vamos a parar, vamos a quitar todos los dioses paganos y vamos a poner la religión católica. Cuando allí se reúne el Senado entero romano, el poder de la Iglesia, el poder de Roma, podía caer sobre una mujer. Podía caer sobre una mujer, sobre las palabras que había escrito una mujer. ¿A Juan? ¿Tú crees que donde está el dibujo masónico en la pared, ese es un lugar de poder? Ese lugar tiene mucha energía. Abajo, escuché en la visita cuando me dice, que eso lo va a levantar, porque saben que abajo hay algo. En la ciudad fenicia de Cádiz, Ahí está el Cádiz anterior, del Cádiz de 1104 a.C. Y muy cerca de ahí, a 50 metros, es donde apareció el sacerdote de bronce fenicio, con cabeza en negro, que es el Museo Arqueológico de Madrid. Este lugar es un lugar de rito en época fenicia, y todo esto era parte de templos, creo yo, todo este lugar. Todo este lugar. Que esto no está aquí elegido al azar, al lado está la Santa Cueva, que este lugar ha tenido mucha energía. ¿Qué son estas energías? Pues puede ser agua subterránea, puede ser magnetismo, llamámoslo lo que queráis, pero es un lugar de energía. Aquí hay energía. Los masones sabían de este lugar, y a lo mejor ahí es donde hicieron, por eso hicieron esa inscripción ahí en la pared, porque sabían que ese era un lugar de poder concreto. Que el dibujo esté allí por algún concreto, lo primero que yo pensé era eso, ahí detrás de esa pared hay algo, o en el suelo de ahí hay algo. ¿Es lo que piensas? Es lo primero, pero ya es la segunda teoría, que tengo, de que estos masones no fueron que estuvieron aquí de manera puntual, sino que estos masones son los que construyeron este lugar. Y es más, ahora me voy a demostrar que son los que construyeron este lugar, porque el dibujo no está hecho con grafito, sino está se desgrafiado en el mortero, o sea que el mortero estaba fresco cuando hicieron el dibujo. Y todos los dibujos que he encontrado templarios aquí en Cádiz, en Arjibe, está hecho en el lópus in minum, en el mortero impermeabilizante, está hecho. Entonces lo que creo que era una cuadrilla de constructores de salas subterráneas, de masones operativos. Entonces puede ser que sí, que dejaran algo en ese lugar, lo que llamamos la primera piedra, algún objeto sagrado para bendecir ese sitio, y dejar esa señal para decir que esto lo hemos construido nosotros. Y encima en el Arjibe, que es el agua, el conductor, la fuente de la vida. Vamos al dibujo, y cuando nos lo explicas... Sí, claro, vamos. Vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos delante del dibujo masónico, Aquí vemos el dibujo que vemos que está arañado en el mortero, en el opusisnino que en este dibujo vemos un damelo de ajedrez, dos cuadrados divididos en figuras geométricas regulares después vemos como suben dos columnas trenzadas la cual se apoya en estas columnas una bóveda y vemos una cruz en la corona y en la parte baja un candelabro y en su parte central vemos una copa o cáliz que tiene diferentes elementos que hay que analizar este dibujo cuando se moja con agua destilada aparece porque se va al azar y es cuando se ve así Hay una reproducción del... No, esto es una foto del dibujo Esto es una fotografía Cuando tú eches el dibujo le echas algo aparece Ah, de acuerdo, de acuerdo El dibujo cuando tú le echas algo aparece, ¿vale? Y es cuando aparece se ve que tiene esa simbología oculta Es cuando vemos el damelo de ajedrez que está representado en toda la logia que es la entrada al templo de Salomón Es cuando vemos aquí la geometría perfecta que no está perfecta porque el dibujo no es muy técnico pero vemos que ha querido dividir el cuadrado en triángulos equiláteros ¿Por qué? Porque el triángulo es una figura muy importante dentro de la geometría de los tres palos Es difícil de explicar pero si lo veis por internet hay algunos ejemplos que te explican un poquito la importancia del triángulo También vemos las columnas de forma trenzada las dos columnas de entrada al templo de Salomón pero lo importante es la trenza el símbolo oculto que te está dejando de la trenza de la fraternidad, ¿vale? Que todo el mundo se ataca en esa trenza Igual que vemos la bóveda que está dividiendo un poco de la tierra a lo divino que te pone aquí la cruz Y aquí es donde empezamos a confundir ¿Por qué? Porque cuando uno dice, bueno, aquí hay una custodia o un cali, ¿no? Un símbolo sagrado Pero te está dejando unos elementos claros, ¿vale? Lo más importante El que brota en rayos de luz Pero es un dibujo que el sol ¿Qué es el sol? ¿Cómo que la iglesia católica utiliza un símbolo pagano que es el sol? Que era el diosol ¿Por qué te busca la iluminación? Pero no vamos a entrar ya en ese análisis Si no vemos todas estas bolitas que te suben Todos los rosacruces portan una bolita de esta a modo de collar en el cuello Tengo fotos, muchas fotos, incluso una, ¿vale? De estas bolitas que son iguales que la que utilizan los rosacruces Que es uno de los elementos sagrados Que es la que se pondrían aquí para hacer este lugar sagrado y hacer una tenida Pero aquí vemos las dos estrellas como las contadas Lo vemos en el medio del Monte Carvario Analízalo, compás, cuadra y ojo, ¿vale? ¿Por qué hacían eso? Porque la basonería fue perseguida también en el siglo XVIII No podían dejar unos elementos aquí Claro, tú estás viendo un dibujo cristiano Y también estás viendo un dibujo francmason Que lo estás viendo muy claro Espectacular, ¿no? Muchas gracias Espectacular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!